Hola que tal a todos Kofis y bienvenidos una vez más a un video de información de Yandere Simulator Y no chicos, esta vez no se trata de una nueva actualización De algo que Yandere Dev nos está anticipando De un juego random de Yandere Simulator, no Y tampoco es una video reacción a una creepypasta de si las rivales fueran Yandere Tal y como leyeron en el titulo Kofis, días pasados Yandere Dev nos compartió en su stream Ya saben donde lo hace, una carta por así decirlo Un correo que le llego de una segunda madre Así es porque ya le había pasado que una madre molesta Le había mandado un correo a Yandere Dev diciendo de su pobre hija que jugaba Yandere Simulator Y que como el mundo se iba a acabar porque todo el mundo juega Yandere Simulator Chicos el apocalipsis no empieza por los zombies, ni porque se está acabando el agua Ni por las guerras constantes entre países, no Empieza por Yandere Simulator Pues bien, en días pasados como les comentaba Una segunda madre, molesta obviamente Le envió un correo a Yandere Dev Mostrando sus preocupaciones de su hija por jugar Yandere Simulator Y amenazando incluso a Yandere Dev Si así es, ahora como no funciona lo de si no le hace caso Pues lo amenaza O sea, ¿sabe lo que quiero decir? No quiero que mi hija juegue juegos violentos Porque no quiero que sea violenta Así que quita tu juego o yo misma utilizo la violencia Que le voy a enseñar a mi hija para quitar tu juego Que lógica señora, que lógica Pero bueno, vamos a leer la carta Esto lo sabemos Gracias a la página, al canal de YouTube de Yandere Fan El cual voy a dejar en la descripción Así como el link del video original Por si gustan pasar a apoyar con sus enormes likes Sí, no sé, este es un video así estilo de crítica Por estas cartas que están llegando No es que me guste hacer mucho esto Pero como les digo siempre Yo les comparto toda la información que tenemos De Yandere Simulator Y bueno, este es el caso Tenemos una segunda madre molesta Y vamos a ver qué nos dice Igual nos podemos echar risas Con lo que comenta la señora O poder reflexionar un poquito Porque también podemos Nah, no creo que podamos reflexionar nada Pero igual, vamos a intentarlo Aquí podemos ver el mensaje Obviamente Yandere Dep censura lo que es el correo Censura lo que es el nombre de la persona Y vamos a ver qué nos dice Enviado el día 8 del mes de agosto del 2018 A las 2.17 de la mañana Wow, se tomó su tiempo en mandar este mensaje Tan tarde Dice Hola Yandere Dep Se sabe el nombre de Yandere Dep Bueno, no es su nombre Alex es su nombre Su apodo que todos lo conocemos coloquialmente Como el estimado Yandere Dep Yo soy una madre de 27 años de edad De 4 hijos Wow, 27 años, 4 hijos Y una hijastra Yo soy muy estricta en cualquier cosa Que mis hijos jueguen Ok La noche pasada Mi hijastra Que tiene 10 años Me mencionó que empezó a jugar un nuevo juego Llamado Yandere Simulator Aquí me sorprende la confianza Fíjense La confianza que tiene la hijastra De decirle a su madre lo que está jugando Muchos niños no les dicen a sus padres que están jugando Simplemente juegan y ya Que la niña Yo noto cierta madurez en decirle Bueno, estoy jugando este juego Porque lo siguiente que dice es Que le dijo a su madre Que era un juego de asesinato Mis preocupaciones iniciales son Genial Que está haciendo la gente Para que los niños tengan esto Pero Yo tomé la iniciativa De googlear el juego Y encontré exactamente De qué se trataba Encontró Yandere Encontró Chichón Encontró Put Encontró Objetos Inmortales Encontró de todo la madre Estoy seguro Yo estaba absolutamente Horrorificada De encontrar que mi Loveli O sea Mi amada e inocente Hijastra Estuviera jugando Un juego Donde una chica Donde ella está obsesionada Con un chico Y ella tiene que detener A otras chicas De que tengan una cita Con él Encontrándole Por ejemplo Una nueva novia Cuando dice Fireplay Se refiere A que eso sería Un juego limpio O sea Aquí estoy diciendo Que la madre considera Justo Que le busques Un novio A la chica Que quiere Con el chico Al que te gusta Ok Pero en este momento Dice Pero En ese momento Tienes que Secuestrarla Encerrarla En tu sótano E incluso Asesinar A la chica Lo que es peor Es que tienes que Esconder la evidencia Limpiar la sangre Deshacerte de las armas Limpiar las huellas digitales E incinerar el cuerpo La madre se investigó Completamente Yandere Simulator De pi a pa Es obvio que sus hijos Nunca jugaron Hitman Nunca han jugado Assassin's Creed Nunca han jugado Grand Theft Auto V Obviamente no Sus hijos juegan Candy Crush Grid Ninja Que otros juegos Están de moda Así como de ese estilo El de los castillitos Que siempre se me va Al nombre El de las tres torretitas Que no No acuerdo Como se llaman Los chicos Están jugando Tu juego Y tu Obviamente No tienes Conocimiento De lo que sucede Con los chicos En el mundo Ellos son la próxima generación Y los juegos Programas de televisiones Etcétera Tienen un gran impacto En el desarrollo De los niños Y la manera En la que piensan Ciertamente Aquí puedo dar Unos puntos de razón Es cierto Que la televisora Los programas Los videojuegos Tienen influencia Si Pero no al punto De llevarte A ser Una locura Más Si tienen Buenos padres Que aconsejen A sus niños A relacionar Lo que es verdad Y lo que es Ficción Cosa que Desde muy niños Ya todos Sabemos Y como siempre lo he dicho Si un niño Se deja influenciar Mucho Por un videojuego A ese punto No solo un videojuego Una serie Un anime La opinión De un amigo O sea Que un amigo Le diga Un mal consejo Y que el decida Que hacer En base a ese consejo No es Por culpa Del videojuego De la tele De eso Es por culpa Del niño propio Que ya traía Problemas En general Aquí la señora dice Que los chicos Piensan que esto es normal Y que no es nada De psicópatas No No piensan eso Aparte el juego De Yandere Simulero Es para mayores De 18 años Se lo ha dicho Yandere Dev A todo el mundo O sea Aquí que Yandere Dev Que diga que No sabe lo que está Pasando en su juego Claro Yandere Dev Es el desarrollo Él sabe absolutamente Todo lo que pasa En el juego Todo lo que pasa Fuera del juego En base a Yandere Simulero Por favor Por favor Considera en lo que Estás haciendo Y trata Y haz un esfuerzo De que los chicos No jueguen Tu juego Yandere Dev No puede poner Más restricciones A su juego Ya tiene la restricción De rigor Yo creo que eso es De cada padre Decidir Lo que sus hijos Juegan Si ellos no quieren Que juegue Yandere Simulero Bien Sus razones tienen Y yo les doy la razón Pero también Si quieren que sus hijos Jueguen el juego Y ellos los orientan También Bien Está muy bien Yo creo que es mejor La segunda parte Porque si los niños Juegan algo a escondidas Algo que sus padres No saben Pues esto Yo lo veo un poco mal Pero aquí hay un caso Por ejemplo Como esto Que la hija tuvo la confianza De decirle a su mamá Lo que estaba jugando Y la señora dio el grito En el cielo Y les digo que Yo puedo entender Hasta cierto punto Su preocupación Porque todos Quieren lo mejor Para sus hijos Todos ven Algo negativo Si tu hijo Se junta con alguien Que tu piensas Que es una mala persona Tu no vas a querer Que tu niño Se junte con esa persona Porque piensas Que es mala Igual ese niño Con el que se está juntando Tu hijo Es el santo más devoto Del mundo Va a ser el próximo presidente Y es la mejor persona La más honrada Pero tu por verlo De cierta forma Tu por ver Que utiliza Tales accesorios Tú piensas Que es una mala persona Tu hijo Digo ese niño Y por eso no quieras Que su hijo Se junte con él Todo esto Pues es cuestión De perspectivas Lo que hace Las cosas peores Es que cuando Tú vas a descargar El juego Todo se ve bonito Con amor Con corazoncitos Con corazoncitos Sin ninguna imagen Que demuestre dolor Tú realmente Tú realmente estás Secuestrarle a mi ¿Se acuerda? ¿Se acuerda a Midori Gurin? Yo espero que tú Aprecies mis consejos Y aceptes tu responsabilidad Por lo que sea Que estés planteando En la mente De nuestros hijos ¿Qué es Fightfully? Ok No sabía esto Esta última palabra ¿Cuánto tiempo Llevo estudiando Esto del inglés Y no sabía Cómo se dice Atentamente Wow He aprendido algo nuevo Gracias a esta señora Gracias señora Que se va a quejar Del juego de Yandere Dev Tal vez Yandere Dev No tome Muchas de las cosas Que usted diga Pero yo He aprendido A decir Atentamente En inglés Y al igual que muchas personas El día de hoy Muchas gracias señora Cada día se aprende Algo nuevo Bueno chicos ¿Qué les puedo decir? Más de lo mismo Como les digo No culpo a los padres Por estar preocupados De que sus hijos jueguen Yandere Simulator No culpo A A los niños Que quieren jugar Yandere Simulator Cuando saben Que es un juego Para mayores de 18 años Ahora sí que Creo que ya todos Nos conocemos Como somos Creo que cada padre Sabe la educación O como quiera Tratar a sus hijos Yo les digo Todo padre Está en libre derecho De decirle a sus hijos No juegue Yandere Simulator Porque pienso Que es una mala influencia Otro padre Es libre de expresarle A su hijo Lo que pasa en el juego Y todos esos Como nuestros padres Nos explican Las películas Como nos explican La vida día a día Como nos explican Los eventos Yo como lo he dicho A los 10 años Yo jugué Resident Evil Y no me ves Queriendo atacar A cualquier persona O algo por el estilo A los 5 años Veía Chucky Veía eso Veía Viernes 13 Veía todo ese tipo De películas Y yo creo que Muchos de mi generación También lo hicieron Y obviamente Todas estas cosas Yo las hice Con el consentimiento De mis padres Cuando veía Las películas de terror Ellos estaban ahí Conmigo Explicándome Lo que podían explicarme En su momento Y ahora si que Educándome Por el buen camino Quiero muchos papis Si me están viendo Besotes Bueno para finalizar Pues yo no critico A la señora Entiendo sus preocupaciones Lo malo aquí Es que Precisamente está diciendo Que ya ande Simulero Juego violento Y todo eso Y al final Amenaza O sea Eso no cuadra Absolutamente En nada ¿No? O sea No quiero Que le enseñe violencia A un juego A mi hija Pero yo estoy amenazando En fin Tomemos esto Con humor Tomemos esto Para reflexionar Y tomemos esto Como mejor nos convenga A cada uno de nosotros Chicos Espero que este video De información Haya sido de su agrado Y espero No nos vuelva a tocar Otro video así Yo creo que si sale Una tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava Novena Décima Carta Yo creo que Ya no la traería Salvo que fuera Una noticia Como la que sucedió De cuando Yannere Simulero Salió en la televisión Cuando Doki Doki Salió en la televisión O algo por el estilo Salvo Que sea algo así Pues yo creo que Lo traería nuevamente Al canal Así que espero que el video Haya sido de su agrado Si es así Por favor Apóyame con tu poderosísimo like Y si de lo nuevo Te invito a suscribirte Porque hay más Yannere Simulero Creepypastas Juegos que sé Que te van a encantar Antes de finalizar Este videito Quiero enviarle Un enorme saludo A las siguientes personas Platecat El Gato Negro Tifi Beltrán Sinon Chan Alejandra Bustamante Lucy Carita Kawai Santos Granados Y Cristal Queen Y recuerda que si quieres Recibir un saludito Por parte de Koji Es muy sencillo Solo tienes que comentar En este video Y sobre todo Estar suscrito Y el día de mañana posiblemente Koji te saluda Así que Que más puedo decir Soy God of Koji Nos sintonizamos Luego Dame tu cosita 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 Dame tu cosita